Increíbles, ¿no? Pero espera, aún tenemos más información para resolver tus interrogantes. Involucrados de manera imprescindible en todo tipo de industria, los camiones Isuzu han sido ideados para tu aplicación. Con un inmenso espacio y capacidad interior, podrás incluir cualquier tipo de carga, desde inodoros hasta iguanas, desde gluts hasta una infinidad de impresoras. Son ideales. Además, resisten las inclemencias de la intemperie, desde un frío invernal hasta un calor invernal. No te harán perder tu itinerario de entrega. Son infalibles. Institucionalmente y a nivel internacional, la impecable ingeniería de los camiones Isuzu incorpora la ideología S.E.R. Seguridad, economía y ecología. Los camiones Isuzu incluyen características inéditas para reducir la inseguridad. Es indispensable que los individuos salgan ilesos en caso de un incidente imprevisto. Una iniciativa incuestionable es reducir la incomodidad del operador. Al identificar el confort del individuo como influencia para una ilimitada productividad y seguridad, implementamos una cabina espaciosa y reforzada. La inconfundible identidad de Isuzu y un intuitivo tablero de instrumentos iluminados de manera inmejorable, con parabrisas panorámico que permite una visibilidad insuperable y así impedir impactos por puntos ciegos. Sería inaudito no estar interesado en estas impresionantes características indispensables de seguridad. Momento. No podemos ignorar la economía de los camiones Isuzu. Los camiones Isuzu son impulsados con motores de combustión por ilusión a diésel, turbocargados, inter-enfriados y con inyección de tipo riel común. Su ímpetu instantánea ofrece una inminente mejora en desempeño y ahorro de combustible, lo que implica un incremento en tus ingresos sin infligir tu inversión. Invariablemente los intervalos de servicio son menores y el gasto es inferior con las inspecciones preventivas. Es hora de inducir nuestro interés hacia lo más importante. Los camiones Isuzu son ideales para reducir el impacto en el medio ambiente. Con emisiones inferiores a otros, permiten una mayor higiene ambiental. Además, su inimitable cabina aerodinámica incrementa el rendimiento y está integrada por ingeniosas piezas intercambiables. Históricamente, los camiones Isuzu incrementan la imagen de tu institución por ser inmunes, invictos, indomables, imbatibles, invencibles, irresistibles, irreemplazables, insuperables e idóneos para tus intereses. Camiones Isuzu, íconos inamovibles de la industria en México. Y Susu, confianza que mueve el mundo.